La Ruta de la Tapa Ya me prepara una ruta, hoy me voy a tapear Me pondré mi mejor traje, ella me viene a buscar San Blas y Canillejas, los bares del distrito Me llaman los vecinos, algo me quieren preguntar La Ruta de la Tapa A la Ruta de la Tapa A las Rosas y a las Musas A San Blas y Canillejas Hoy paseando por las calles, muy animadas están Me encuentro a mi amigo Ángel, vamos juntos Venga va, déjame ver el plano, que llevas en la mano Y juntos elegimos, donde ir a tapear A la Ruta de la Tapa A las Rosas y las Musas A San Blas y Canillejas Vamos Venga ya A la Ruta de la Tapa 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 ¡Vamos! 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 Gracias.